Necesitamos encontrar el valor de la división de z1 entre z2 y z1 es igual a 3 más 2i y z2 es igual a 1 menos 2i. Al escribir la división de z1 entre z2, lo que obtenemos es una fracción donde en el numerador tenemos 3 más 2i y en el denominador 1 menos 2i. Como la unidad imaginaria es una raíz cuadrada, en este caso de menos 1, debemos racionalizar y tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado del denominador que en este caso sería 1 más 2i debido a que es el denominador con el signo contrario. Ahora, en el numerador tenemos una multiplicación lineal, sería en este caso 3 más 2i que multiplica a 1 más 2i. Y en el denominador tenemos la suma por la diferencia, el producto notable, donde 1 menos 2i por 1 más 2i se define como el primero elevado al cuadrado menos el segundo que es 2i elevado al cuadrado. En el numerador tenemos una multiplicación lineal, en el numerador tenemos una multiplicación de dos términos y vamos a aplicar la propiedad distributiva. En este caso tendríamos 3 por 1 que es igual a 3, luego 3 por 2i son 6i positivos, luego 2i por 1, estamos hablando de que eso sería 2i positivo, y por último, 2i por 2i elevado al cuadrado, vamos a escribirlo así y luego veremos como se resuelve. En el denominador, 1 al cuadrado es igual a 1, menos 2i al cuadrado que sería el 2 elevado al cuadrado que da 4, y el valor de i al cuadrado es menos 1. Ahora, el resultado de 2i al cuadrado es menos 4, cuando multiplico por el menos de afuera me queda más 4 y es por ello que el signo acá afuera sería más 4, 1 más 4 en el denominador. Ahora, en el numerador tenemos que aplicar lo mismo, en este caso el 3, 6i más 2i, estamos hablando de que serían 8i positivos, y luego 2i al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, i al cuadrado es menos 1, y 4 por menos 1 nos da menos 4, quiere decir que aquí tendríamos que restar menos 4, y aquí en el denominador, 1 más 4 son 5. Por último, si agrupamos, obtenemos que en el numerador tendríamos 3 menos 4, nos daría menos 1 más 8i entre 5. Si deseamos, podemos separarlo en menos 1 quinto, más 8i entre 5, y esta sería la expresión final de la división de esos dos números complejos.